Ya gente, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta aquí en Atlantis o Atlantida y nada, vamos a ver lo que nos comentó nuestro querido compañero Podría ir ya por el otro artefacto si quisiese, o sea, por esta parte de acá Porque ya tengo varios, aún me faltan varios, pero lo he hecho rápido, o sea, un par de horas, yo creo que en 4 horas más ya los voy a tener todos ¿Algo de lo que informas? Supongo que sí, ahora valió la pena subir de nivel honestamente y estar preparado porque, si no, lo veo bien difícil honestamente, lo veo muy muy difícil Y me río porque sí, lo veo muy difícil Custodio Aquilus, ¿podemos hablar un momento? Ah, Mateo, cuánto tiempo, ¿qué tal tus padres? ¿El jardín de Azalea sigue dando problemas a tu madre? No, ya lo resolvió hace un tiempo, eran los niveles de pH del suelo, pero no he venido a poneros al día, custodio Ah, ¿qué os trae por aquí? Ah, claro, de cómo la humanidad se une, de cómo tenemos que amarnos los unos a los otros, aunque el universo se haga más complejo No nos referimos a eso exactamente Custodio, cuando hablas de unidad, bueno, ¿significa algo más? ¿Algo secreto? Mejor hablamos de esto dentro ¿Has oído algún sermón de los suyos? Están muy bien Ahora que tenemos un poco de intimidad ¿Por qué no me contáis lo que os ha traído aquí exactamente? Nunca he visto nada parecido, custodio Distorsión gravitacional, secuenciación de armónicos no audibles, fluctuaciones energéticas no identificables Me he enterado más o menos, así que esas cosas son inusuales, incluso para ti Siempre ha habido misterios que parecen desafiar nuestra comprensión del universo Más allá del pensamiento racional Entramos en la vida por un acto de fe de otra persona en nosotros No puede saberse quiénes seremos, pero se corre el riesgo igualmente Así que os habéis adentrado en lo desconocido, sin saber a dónde os llevaría Y os ha traído aquí A ver, sabemos que es mucho peligro Lo entiendo, creo que sí Si estáis dispuestos a encontrar un camino en la oscuridad un tiempo más, puedo ofreceros una senda para descubrir su significado Hay una vieja historia, mucho más vieja que el Sanctum Universum Trata de alguien que recorrió los sistemas colonizados y contempló cada rincón Este peregrino decía haber encontrado el verdadero significado de la unidad Siempre pensé que era una parábola para intentar unir a la humanidad Pero, ¿será algo más? En mi historia, el peregrino conoció a los fundadores de la Casa de la Iluminación Y a una enigmática secta Barún Y les dio a cada uno una parte de la verdad Después, se marchó a su último lugar de descanso Para vivir el resto de sus días en contemplación del infinitum adendum Su suma, su contribución al infinito Pero, ¿y si la historia no es una metáfora sino un código? Una manera de volver a encontrar al peregrino O, al menos, su tumba Sí, tiene que ocultar algo No estoy seguro de qué Quizá encontremos la respuesta con más información La Casa de la Iluminación y Barún tienen versiones de esta historia Los Iluminados trabajan en el pozo Aquí en Nueva Atlántida Ayudan a los más desfavorecidos a buscar una vida mejor Los adoradores Barún son más enigmáticos Pero hace poco capturaron a una fanática por atacar las naves de las Ceu La he visitado un par de veces Espero que esté dispuesta a hablar contigo también Me quedaré aquí con el custodio Tenemos que ponernos al día Y quiero hacerle algunas preguntas más O sea, lo que pienso hacer, yo creo Es como Tengo, bueno Esto voy a marcarlo Y voy a ver si es que puedo hacer algo al respecto Pero no me marca el lugar Así que es una misión que está buggeada No puedo viajar a ese lugar No me deja Ahora este sí me deja Como pueden ver Así que, bueno Hay tres misiones buggeadas Hasta el momento Tres misiones Y es poco, la verdad Oye tú Contesta la llamada Un momento Hemos venido a por una recompensa Tú Estos son del Capitán Escaza Recompensa Un cadáver que habla Vamos allá Vamos a hacer lo que Quiero subir de nivel Así que lo voy a fijar Nomás Así que lo voy a cambiar Y lo voy a ir para Los motores Los motores Ven que me destruyen los motores O sea, me destruyen el escudo rápido Aquí hay 40 y 13 30 de escudo Memorios muy fredentados Su motor gravitacional 20 de escudo Muy malo Nos hemos destrozado los motores Nos hemos destrozado los motores Veamos Zona de aterrizaje confirmada Sigue la destrucción de la calle de Sara, ¿no? Estoy para lo que necesites Solo si me va a hacer sonreír Tengo mucha suerte de estar con alguien como tú Sigo abrumada porque eligieras pasar el resto de tu vida conmigo No podría estar más feliz Qué bueno, Sara ¿Qué? No lo entiendo ¿Por qué? No me equivoqué No Madre santa, hermano ¿Cómo me equivoco? Me ha gustado tanto, man Soy un imbécil Ahí viene ¿Qué pasa, cariño? Solo si Cada vez que dices algo así Me haces la persona más feliz Ya bueno, vámonos Dejémonos de chorradas Y vámonos a ver la mierda Porque En serio Que quiero avanzar en la historia Y no quiero avanzar en el romance Que ya está hecho No sé Aquí está No, no No, no Ya no No por la salir Yo estúpidamente le digo Ya dejemos ¿Qué ha pasado? Nada Sara me he confundido Completamente lo que dije No leí lo que iba a decir Y lo dije cualquier vez No leí lo que dije Ahora yo no sé ¿Qué nivel le aparecerá A la gente Digamos que un nivel más bajito No sé, eso sí no sé A mí me aparece 110 Que es mucho Son como 40 niveles más que yo No sé O sea, si eres 50 Te va a aparecer Por lo menos 90 Entonces No sé Deja No sé ¡Suscríbete! Me sé de algunos arqueólogos de Nueva Atlántida que darían su brazo izquierdo por estar aquí ahora De nuevo su pegadita ahí Rara Veamos si tienen algo que valga la pena Una esencia Eso es todo 3 millones de bujas Primero con Baru Primero con Baru No son tan locos Yo hablé con el no comandante Menuda ciudad ¿Cómo se llama el tipo? Es como... Era como un congreso No hay nada que se le parezca en toda la galaxia O algo así Ahora esta amenaza es mucho mayor Que cualquier otra amenaza Que los horromorfos O que otra cosa honestamente Creo yo que estos tipos son muy fuertes Y nadie ha tomado en cuenta eso honestamente Por lo menos en las UC Un día me iré de Nueva Atlántida Por favor La periodística de calidad La NSF O algo para ti Cuando tengas un momento Este es bueno Bajeando no quería bajar Pero bueno Dale a mi congoña Vamos a sacar primero No voy a... O sea, lo que voy es que vengo nomás O sea, no hay... Tanto lío con esto En el pozo hay mucho trabajo que hacer Mucha gente necesitada Si se trata de los programas de asistencia financiera o alimentaria Vamos con retraso No te preocupes Hacemos lo que podemos Ah, que no eres... Perdón ¿En qué puedo ayudarte? No queremos molestar Pero te agradeceríamos mucho Que nos hablaras de él Mira, he hablado de esto con él un montón de veces Y no tenemos nada de un peregrino de la unidad Pero ya que insistís Nuestros primeros registros son sobre todo administrativos Proyectos humanitarios Notas de terapias de grupo Gastos benéficos Pero hay una serie de intercambios Que los miembros fundadores registraron con gran detalle Es lo que más se parece a lo que describe Aquilus Un hombre entra en la primera casa de la iluminación Los miembros fundadores le llaman el errante Al principio piensan que busca caridad Pero no El errante les hace unas cuantas preguntas Si tu filosofía se basa en la moral propia de un individuo ¿Qué ocurre con una segunda persona? Esta puede no estar de acuerdo Lo que buscas no es el problema de dos Y los fundadores le responden Cada persona debe entender como una segunda la apoya Todo esfuerzo humano es una historia de cooperación que nos hace progresar Y así va la cosa Él vuelve cada semana durante un año Y tienen siempre la misma conversación Que si una segunda persona Que si el problema de dos Si te digo la verdad Creo que los miembros fundadores se inventaron todo Antiguamente la gente dudaba más a la hora de declararse atea abiertamente Creo que estaban probando a redactar sus propias escrituras Por suerte no tardaron en dejarlo de lado Al terminar los registros del errante No vuelve a salir nada parecido Me alegro de ser de ayuda Si me disculpas tengo muchas tareas de asistencia que coordinar Ha sido un placer hablar contigo Ojalá encuentres lo que andas buscando Con tantas formas de contactar con otros Irónicamente es muy fácil sentirse solo Ofrecemos distintos asesoramientos privados que pueden ayudar Pero necesito saber por qué quieres cambiar No Me ha gustado hablar contigo Gracias pero no Me gusta lo que soy Tú cabréame y probarás mi famosa ensalada de puño Tienen que haber más misiones sí o sí por ahí Tal vez Escondidas detrás de un diálogo Si ves anguijuelas térmicas Pero bueno Si él es de la casa Varun Es raro Podría interesarte Estáis oyendo la NSC Me gustaría que marcase en todas las misiones en el mapa Y que no pudiera verlas Ahora mente Claramente eso no se tiene que hacer por la exploración Pero si alguien saca un mod no me molesta Obviamente que al poner las misiones en el mapa Digamos la exploración se pierde un poco Pero si algún mod decidiera hacerlo No me molestaría Ah yo hasta a ti palable Cuando ¿Eres tú quien acabó con la flota carmesí? Sí, soy yo Un colega del SISDEF me lo ha contado todo ¡Qué alucine! ¿Comando? Ella fue la que yo vine a visitar una vez Cuando me admitieron presión Tengo visita No me hace falta compañía Él no conoce la verdad Envía a otra persona a hacer preguntas más insistentes A lo mejor deberías escucharnos Antes de emitir un juicio de valor La gran serpiente espera en las sombras Se enroscará en el universo Y pulverizará todo menos a sus fieles Esa es la verdad Ni más ni menos Nos vendría muy bien Todo lo que nos pudieras contar Sí He hablado de esto con tu custodio Te diré lo que le dije a él Y luego te irás Jinan Barun Se encuentra con el infiel Este le da una falsa profecía a Jinan Pero la fe de este en la gran serpiente Es tal que no duda Aniquila al infiel Pero el infiel regresa Jinan se da cuenta De que la gran serpiente Le está poniendo a prueba Pero no le pillará desprevenido Cuatro veces luchan Durante 120 rotaciones del planeta en el que están Recuerda estas cuatro batallas Jinan Dice el infiel Recuerda estas 120 rotaciones Pero Jinan sabe Que no es sino una blasfemia Y le asesta el golpe de gracia Eso es todo Entonces hemos acabado Vete Pensad que Cuando llegué aquí No era nadie En este juego La verdad Obviamente los NPCs A veces te reconocen A veces no Varía Vi como llegaba tu nave Pero dentro de todo Está genial El juego Me encanta Difícil que encontremos algo así Pero honestamente En mucho tiempo Un juego como este Difícil Sé que Bethesda va a sacar DLCs Más de uno Eso sí lo tengo claro Porque le fue muy bien En las ventas Así que No creo que No lo haga Y los moderarán El resto Porque Es una pena Que la casa Varun Abandonara la embajada Del espacio Seguro que habríamos Aprendido mucho Unos de otros Si Skyrim Hasta la fecha Es buenísimo Imagínense Has regresado ¿Qué has aprendido? ¿Había algo oculto En sus historias Como pensábamos? Es habitual Que los planetas Se nombren con números Podría ser El segundo planeta De un sistema ¿Qué más has averiguado? Si en verdad Hay una ubicación Que el peregrino Quería que encontrásemos Eso suena mucho A coordenadas ¿Había algo más? Sí La venda Que hizo al infinito ¿Puede que sea La pista de un nombre? Si buscáramos Su lugar de descanso Necesitaríamos saber El nombre Del sistema estelar ¿No es así? Veamos Tenemos algo Que podrían ser coordenadas Algo que podría indicar Un planeta En un sistema Pero ¿Cómo se llama El sistema? Infinitum Adendum ¿Y si descomponemos Las palabras? No hay sistemas Llamados Finito O Adenda Pero tenemos In Y Dum Eso ya encaja mejor Sí Eso es El segundo planeta De Indum En 4 y 120 Ahí encontrarás El lugar de descanso Del peregrino Y a partir de ahí Tal vez halles El verdadero significado De la unidad Antes de que te vayas Ya has conversado Con muchas perspectivas Sobre nuestro universo En cierta forma Llevarás Sus filosofías Contigo A lo largo De tu viaje Sé que estás Buscando Una unidad Específica Pero Si tuvieras Que adivinar ¿Qué sería? ¿Qué interpretación Le darías? Ah, pero ¿Qué hace que algo Sea sagrado? La gravedad También es una fuerza Que une elementos ¿Deberíamos Santificarla? Es una de las grandes Contradicciones De la fe Sentimos la presencia De algo Ahí fuera Pero insistimos En que también Está En todas partes ¿Crees pues Que esta palabra Unidad Describe lo Incognoscible Divino Que el peregrino Buscaba? Tiempo atrás Los humanos Creían que la gravedad Era un milagro Hasta que no sepamos Algo más Sobre la unidad Puede que nosotros También nos equivoquemos Bueno No te retendré Más Ha sido Entretenido Lo admito Ve Encuentra tu verdad Nos vamos Si no Yo creo que Hoy día lo termino Hoy gente Hoy día lo termino O sea No veo Que sea No veo por donde no Honestamente No son tantas misiones No son tantas misiones No creo que Puede que llegue 80 Pero no más que eso Tren de aterritaje Y retropropulsores Por el tiempo O sea Por la hora que es Y por lo que veo De misiones que son Creo que puedo terminar La idea Muy bien Pensé que sería Un poco más largo Tal vez me estoy equivocando Y anticipando Pero Tengo esa sensación De que Estamos avanzando Sumamente rápido Así que Probablemente Probablemente Termine Hoy día Este juego Al otro juego Que le quiero meter en mano Es a Anoman Sky Pero no ahora Hasta adelante Han actualizado Muchas cosas Y han cambiado Muchas cosas Un juego Que definitivamente Debería ver ¡Suscríbete! 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 Esto parece Star Wars La verdad La verdad Establecen el baño Alguien dejo el libro Hace alas Hace alas Cerrado Podría Podría ponerme a leer todos los textos Y hacerlo más lento Pero no quiero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O puede que me equivoque y no lo termine el día y lo termine mañana, pero no sé. Pero es que más que mañana no. Eso sí está claro. No. 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 25%. No. 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 Probablemente eso tiene que estar al centro, creo yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Garantizaré personalmente tu seguridad Mientras vengas en son de paz Voy a guardar No puedo guardar Consideremoslo un encuentro de cese de hostilidades Tu oportunidad de obtener las respuestas que tanto ansías Ok Bien, ¿ves? Podemos llevarnos bien Por ahora Ahora voy a guardar Porque no me deja guardar El tema es que Yo me puedo defender Ese no es el problema El tema es que tal vez quieran que me una a la nave Para robarme los artefactos Como los artefactos están en la nave Y hemos atracado Hola De nuevo ¿Te acuerdas del heraldo quizás? ¿Y de su nave? ¿La Helix? Tengo entendido que os asaltó sobre el león Y os exigió que el artefacto por el que tanto luchasteis Gracias por tu presentación estelar Tu éxito no tiene precedentes Antes de que llegaras Discutíamos sobre cómo el uso de la fuerza contra ti es imprudente Sí Así es No somos un bloque monolítico Los estelares somos individuos Algunos se han unido a la causa Otros Miran por sí mismos Todos miramos por nosotros mismos Pero algunos somos más honestos El heraldo amenazó tu nave Exigió que le dieras el artefacto ¿Tanto se diferencia eso de lo que hice yo? Teníamos que advertiros Cada encuentro con uno de los muestros podría acabar en desastre ¿Para quién? Yo digo que quien pueda conseguirlos Debe hacerlo ¿Y quién decide eso? ¿Tú? ¿Yo? ¿El heraldo? He debatido sobre la moral durante casi una eternidad Y solo he encontrado grupos de gente Que imponen su voluntad a otros Reglas y leyes que eran principios Respaldadas Con armas Y violencia Basta Hay más sobre lo que discutir La unidad Vas de camino hacia ella Es un lugar Una entrada El lugar donde nosotros renacimos Ya no eres un topo relativamente prescindible ¿Verdad? Mira donde has acabado No soy quien tú crees Este universo es solo el primero en el que has estado Yo he visto cientos De donde vengo Fui yo quien corrió hacia el ojo Te dejé atrás para proteger los artefactos Y el cazador te mató Uno de mis dios Al menos Reuní el resto de artefactos Y abrieron el camino hacia el centro de mi universo Así como el portal hacia un número infinito de otros Eso es la unidad Al entrar Me convertí en estelar Así es como llegué a otros mundos Incluido el tuyo Y ese es el problema Se necesitan todos los artefactos para completar el armilar Y abrir el paso hacia la unidad En cada universo Los estelares luchan por ellos Mueren inocentes Has presenciado el poder que otorgan los templos La anarquía que pueden desatar Alguien debe decidir quien se ocupa de ellos Ya empezamos El heraldo dice Solo quienes son dignos deben entrar al cielo No manipules mis palabras Son unos hipócritas Utilizan el caos que origina la búsqueda de los artefactos Para establecer un orden en el que decidir quien es digno Ataqué a la logia porque quería los artefactos Y me retuvisteis Os escapasteis No se trataba de ninguna moralidad No sobreviviste por tu rectitud Venciste por la persistencia La suerte Y la pericia Así lo he hecho Infinidad de veces También fui un ser humano Pero ¿Qué importa quién o qué sea Si tengo la eternidad al alcance de la mano? Por ahora no Pero pasa mil veces por la unidad Y obtendrás una perspectiva mejor Tengo esperanzas para ti Mayores que para el resto de los miembros de Constelación Todos acabarán como el heraldo Nunca has llegado tan lejos No en todos los universos que he visto Se te está abriendo el camino a la unidad ¿Vas a inclinar la balanza de un modo u otro? Será mejor que estés de nuestro bando No comprendes de lo que estamos hablando Hay un número infinito de versiones de tu camarada por el multiverso Una está ahí mismo Además No hay necesidad de volver a luchar conmigo Quiero una tregua Entre todas las partes Así tendrás tiempo para pensar el enfoque que prefieres para afrontar la unidad El mío O el del cazador Si Veamos las ganas que tienes de vivir a las órdenes de otra persona Recuerda que uno de nosotros Intenta juzgarte O sea, no me voy a unir a ellos ni cagando El heraldo y los suyos solo quieren controlarte Para ver qué pasaba, por supuesto Puede que no comprendas la de veces que he hecho esto ya Normalmente eres tú quien acaba muriendo Y quien termina llorando sobre tu cadáver Luego se convierte en heraldo A veces logro agruparos y soluciono el problema de una sola vez A veces el heraldo me alcanza antes y yo nunca llego Cientos y cientos de veces buscando y rebuscando en constelación Y casi nunca doy contigo Lo de que llegues a tu nave por tu cuenta es... Nuevo Me lo tomé como una señal Ya no suelo recibir muchas Entra en la unidad Les quita los artefactos a otros Usa la fuerza Todas las cosas que hago yo Se leen muchas cosas Pero lo que no haría nunca es decirle a nadie qué hacer con sus dones Es decisión tuya Y de nadie más El heraldo quiere ser el que juzgue quien puede entrar Pero la propia unidad no juzga Quien crease los artefactos y construyese esos templos Está jugando con nosotros Y el premio es acceder al centro de toda la creación No hay reglas Quien lo de una a todas las piezas gana Y yo he ganado Una y otra vez Yo no mato por la unidad Busco el camino más fácil Para llegar a ella Te contaré cuanto puedo Sé que no somos las mismas personas que conocimos en nuestros universos Pero igualmente me alegro de verte de nuevo Ya has visto el terror que provoca el cazador Cada vez que un estelar atraviesa la unidad Consigue más artefactos Encuentra más templos Cobra más poder No podemos dejar que otros como él abusen de estos dones Para destruir lo que se les ponga por delante Diferente Nunca sé quién eres cuando conozco a una versión nueva Pero gran parte de ti sigue igual Es difícil Pero cada universo es precioso a su manera El mío nunca volverá a tener tu versión original Ni el tuyo la mía Es una experiencia difícil de describir Pero la unidad se dirigirá a ti Te dará la oportunidad de volverte estelar Dejarás atrás este universo para renacer Todo lo que eras antes Desaparecerá Quizá por eso nos dé la opción ¿Será compasión? ¿O es que nos pone a prueba? Esto es el Game Plus Una vez reunidos todos los artefactos Estos crean un dispositivo llamado Armilar En muchos aspectos es un modelo del propio multiverso Por medio de él puedes alcanzar la unidad Y así convertirte en estelar O sea No puedo sacar las armas Así que ahora mismo No hay mucho más que pueda hacer Rescatar a los seguidores de la esperanza Voy a ver eso Lo voy Antes de irte Quiero darte algo Una forma de llegar a otro artefacto Pero también una lección sobre lo peligrosos que pueden ser Busca la luna de la vieja tierra En ella hay secretos que debes descubrir por tu cuenta Toma Para abrir el camino Y siento mucho haberte ocultado tantas cosas Espero que veas lo que yo he visto También deberías hablar con tus colegas de constelación Seguro que han recabado más información sobre los artefactos que quedan en los confines del espacio En parte me pregunto lo que dirán sobre lo que has aprendido Pero eso te lo dejo a ti Veamos porque Es una buena pregunta Entonces Una es Vuelve a la logia Ya no están ya A ver Veamos que me tienen que decir en la logia Es como lo que pienso ¿Sabes que antes tenía un despacho cerca de lo más alto del tank? Qué bajo hemos caído, eh Me alegra volver a casa Veamos Hola He estado hablando con los demás Y me gustaría que nos juntáramos todos Para despedirnos Ya sabes Te va a rentar Gracias No sería lo mismo sin ti Lo tendré todo preparado dentro de unos días Acto 5 Ojo Eso indica que Fallo garrafal Ok Veamos Cinco días Mateo nos contó lo de tu peregrinaje Lo has encontrado, ¿verdad? El significado de unidad Espera ¿Cómo dices? ¿Universos múltiples? Eso que dices No No puede ser verdad Vamos a tomarnos un respiro Esto es todo por lo que hemos estado trabajando Y las consecuencias son Difíciles de aceptar ¿Puedes volvernos a explicar a todos La parte de los universos múltiples una vez más? Sí No me importaría un poco más de detalle Veamos Y por eso los estelares buscan los artefactos con tanto ahínco Son la llave para alcanzar el infinito No quiero ni pensar en los cambios fisiológicos que tendrás que sufrir para poder viajar entre universos Aparte de lo que le hará a tu mente Iluminación U olvido Como el cazador ¿Tienes la oportunidad de acercarte a tu dios lo más posible? ¿Y lo estás criticando? Uno no se puede acercar al más allá sin un poco de inquietud Tienes razón Tenemos que ver la unidad por nosotros mismos Sé que esto ha sido mucho para todos Pero al fin tenemos respuestas Vamos a sacar partido de ellas No es por cambiar de tema bruscamente Pero ya he arreglado el ojo Tiene moratones Pero aún parpadea Tú dime cuando quieras ponerte a investigar lo que se ha visto Tiene moratones Son moratones Pero bueno Son cinco días En la UTE Debería tal vez Lo último que vislumbró el ojo Es de los confines del espacio conocido Puede que se trate de las piezas restantes Que no están en manos de los estelares Buena suerte ahí fuera Ahora lo que voy a hacer Que yo creo que lo que voy a hacer Igual tengo que acabar el episodio Pero voy a esperar los cinco días en mi habitación Y ya Y ya los veo en el siguiente episodio Porque la verdad prefiero hacer eso Esperar hasta la manaje No me voy a saltar el homenaje La verdad Más allá de que Barret esté o no esté En constelación sabemos lo que es perder a alguien Nuestro propio fundador partió a una expedición Y no volvió Es fácil hablar sobre la gloria Y la emoción de adentrarse en lo desconocido De iluminar la oscuridad Pero es más difícil admitir el precio que pagamos Todo nuestro avance se asienta sobre la vida de quienes se han atrevido Y les debemos el coraje de seguir adelante con nuestro trabajo Por ellos Gracias, Sara ¿Alguien más desea decir unas palabras? Gracias, Sara Gracias, Sara Gracias, Sara Gracias, si alguien más desea decir algo Espero que esté bien así Entre arreglar cosas, enviar mensajeros y todo el papeleo No he podido hacer gran cosa Vale, es que... Vale, lo siento si sigo hablando más, me voy a echar a llorar ¿Me disculpas? Pensé que quizás se me ocurriría algo que decir, pero... No tengo nada Así que he pensado que mejor voy a citar algo que me dio ánimos Hace mucho tiempo Es real, Dios Sería más apropiado preguntar si la realidad es divina La existencia misma es un misterio que anhela ser descubierto ¿Qué es la bondad, salvo una comparación con el bien? ¿Qué es la existencia, sino una participación en el ser? Allá donde la diversidad del universo inspira asombro y maravilla Esta existe únicamente en contraste con una simplicidad tan pura Que solo cabe entenderla como primordial e incluso divina Nuestra esencia es lo que concibió su mente Pero lo que nosotros entendemos por concebir y por mente En realidad son cosas tan apartadas de nuestra compra Que incluso estas metáforas son meras crestas de espuma En un enorme mar agitado Hay más, pero estas son las partes que más me conmueven Gracias Gracias, gracias Ah, sí Te recuerdo La boda Que contenta estaba por vosotros Ojalá las circunstancias de mi visita fuesen otras Por desgracia, este no es el primer funeral de constelación en el que he estado Después de 35 años, te despides de muchos amigos Espero que no te importe que lo diga Pero me siento vacía solo de pensarlo Yo fui la que invitó a Barrett a unirse Ah, era brillante Aunque el resto no pudiéramos seguirle el ritmo Es como si estuviera mal sentir este dolor Como si fuese egoísta Llorar no resucitará a los muertos Pero es más fácil sentirse culpable Si me disculpas No suelo hablar sobre aquello en lo que creo Teniendo en cuenta mi estilo de vida resulta redundante Pero la muerte es una de esas ocasiones en las que Cuesta no mirar al interior Hemos perdido a alguien No hay otra vida Ni reencuentros en el más allá No hay Dios en el cielo Preparándole un final perfecto Solo quedamos nosotros Somos lo que pervive Si el dolor de la pérdida nos inspira para hacer cosas más grandes Eso es lo bueno que queda Todo esto La humanidad es la que crea realmente el mundo Somos nosotros quienes juzgamos si las cosas son buenas o malas Alegres o tristes Asumamos la responsabilidad Recordemos lo que hemos perdido Walter, tú eres De la casa de la iluminación No lo sabía Sí, bueno Prefiero mantener algunas cosas en privado No obstante Sé que Barrett habría agradecido esas palabras Todo el mundo está de duelo Lo entiendo Pero no puedo compartir del todo esa emoción He visto muerte He perdido a gente a la que consideraba cercana Pero esto No es lo mismo No sé explicar por qué No sé si lo que digo tiene sentido Gracias ¿Podríamos hablar cuando tengas un momento? Hey ¿Cómo lo llevas? No te olvides De tomarte un tiempo para ti ¿Vale? Hay muchas habitaciones Si necesitas sentarte un rato a solas Lo superaremos Puede que parezca que todo se hunde Pero por eso Tenemos que estar unidos Cada uno tenemos que superarlo a nuestra manera No te preocupes por mí De verdad Estoy bien A ver, veamos qué dice Por lo que tengo entendido Esta clase de reuniones son ocasiones tristes Esto parece ser correcto Agradezco que verifique mi análisis Aunque estoy seguro de que esto no aliviará demasiado Su trauma psicológico actual Pero si lo desea Puedo incluir lenguaje de consuelo en mi programación Hará falta un tiempo de adaptación Pero Todo saldrá bien ¿Qué tal? Tomo nota de ese comentario Para más adelante Me da risa vasco Me falta alguien Faltan dos personas O más ¿Quieres hablar un poco? No me gusta charlar en los funerales Pero bueno Tú no crees en el más allá, ¿verdad? Quizá no sea el mejor momento para sacar el tema Pero Sí Como todos, ¿no? Bueno Ya te he robado bastante tiempo Tú ve a dónde tengas que ir Me irá bien Ahora Es que no veo ser papá Al... Hola Hablar ayudará a que nos sintamos mejor Por eso estamos todos aquí Es que Eso no cambia nada ¿No? Yo solo siento que quiero estar a un millón de años luz de todo el mundo Quiero Estar sola un rato ¿Vale? Esto es más duro de lo que esperaba Me recuerda Lo diferente que es constelación en comparación Con lo que suelo hacer ¿Es cosa mía? ¿O la logia está más silenciosa? La muerte nos llega a todos La muy... Hay una vieja historia de Aquila sobre dos pioneros Que se pierden buscando una frontera nueva que colonizar Uno cae enfermo Y cuando ve claro que de esta no sale Se gira a su compañero y le dice No me entierres Que se lleve el suelo lo que le toque Preferiría ser un fantasma Y perseguirte antes que atravesar esas puertas color perla Sabiendo que te queda una eternidad de soledad antes de llegar Qué triste, ¿eh? Cuídate Una copa ¿Vertemos una al mar sombrío? Por los viejos amigos Que sus fantasmas crucen los confines del espacio Hasta el otro mundo Bien ¿Con quién me falta hablar? Porque ya hablé con todos Lo siento Se me va la cabeza O sea, hablé con ella Hablé con ella Hablé con ella Hablé con Sara Hablé con el robot Hablé con los que estaban afuera No entiendo con quién me falta hablar La verdad Mi tripulación no es muy grande Me falta hablar con la que está en la nave Pero Superar una pérdida Hay algo más doloroso en la vida Cuando alguien muere Sigue vivo en nosotros Este viejo lugar Es raro volver aquí Exactamente No se puede Ya tengo que acabar el episodio, gente Pero no sé quién me falta hablar Espero que con esto baste Perder a alguien es duro En constelación ¿Algo más? Ah, sí Sí Seguro que la Hace que las Le conocía Sebast Nunca habló del tema No Nunca habló Cuídate De que estaba casado Entonces Opcionalmente Dice Hablé con la logia Y todo el tema Hola otra vez Me recuerda Lo diferente Que es constelación En comparación Ahora la logia Parece no de mi historia Así que nada Gente Ya saben Suscríbanse Dejen like Nada Suscríbanse Y nada Ya los veo en el siguiente episodio Yo creo que Voy a guardar Antes de hacer esto Pero Ya los veo